¡Gracias! 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 6-1 en posición. Perímetro exterior asegurado. 0-7, listo. Bravo, está listo. 6, puedes proceder. Tengo un ataque de mortero. Buen hallazgo. Ghost, ¿has detectado picos de radiación? Negativo. Los helicópteros están limpios. No debería pasar nada por usar explosivos. Perfecto. Se están acechando dos enemigos, Rai. Helicóptero a vista. Recibid o 6. Ese es tu objetivo. El helicóptero sufre daño. Atención, el primer objetivo ha caído. Objetivo eliminado. No hay peligro inmediato, todo despejado. Capitán, veo un palé en el edificio de las turbinas Eso ya me gusta más Blanco marcado, ¿me recibes? Falto y claro, bravo, ataque en camino ¡Ya casi está! Buena explosión, cayó el saludo Un minuto, uno más y Connie no podrá despegar No estaré ¿Cuál largo ha batido, Bryce? Estupendo Estás en su punto de mira, Chase Estoy muy bien Posición de helicóptero marcada Afirmativo, envío un VTOL Todos los objetivos han sido destruidos ¡Suscríbete al canal!